Dicen que tienes bendito en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tanto divino Y que la toca se queda con él Y si esta noche quieres ir a bailar Y te ponías tan fras de pecadora Porque tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te llevo a un sitio caro A ver si acepta la cartilla del paro Porque si no lo tenemos que robar Yo voy haciendo la cuenta en la cabeza Y tú prodigas tu sorpresa con esmero Y te dedicas a insultar al camarero Y me salpicas con la espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras tú vas haciendo discoteca Como te pasa en tal viento muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar Tú crees que eres una bruja consumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí Dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Dicen que yo no soy tu hombre ideal Mientras ojeas con su altura en la revista Me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de tu tal para cual